Vienen más extractos del testimonio del expediente de Chihuahua, el de Selene, en una ocasión me mandó a buscar en la basura unas cartas que le había hecho Carla, donde le decía su decisión, él me dijo más o menos lo que decían, yo las encontré y las leí, en ellas decía que se quería ir, que quería arreglar las cuestiones que tenía con conexiones americanas y que se quería ir, que era su última palabra, yo pensaba que así iba a suceder, pero pasaron los días y nunca sucedió y Carla volvió a recibir castigos de golpes. Luego L. Soledad mencionó, le dije que ya no aguantaba más otra vez y me empezó a hacer un escándalo en la casa y yo le decía que me perdonara, que me arrepentía y que quería solucionar mis problemas y en esos días me hizo firmar el contrato de la compra de la casa de los tres caballos y que en España las casas las puso a mi nombre porque yo era de otra nacionalidad y ya había cumplido los 18 años. Luego viene el testimonio de Cari del 26 de junio del 2000, le preguntan si sabe el motivo por el cual las propiedades que ha mencionado durante la presente declaración estaban inscritas a nombre de las integrantes del grupo. Y Cari menciona que en el caso de Sony para que por medio de ningún proceso legal se le pudiera quitar ninguna propiedad y en el caso de otras personas para evadir impuestos y para que éstas se hicieran responsables de cuestiones fiscales como por ejemplo al poner acciones de la compañía conexiones americanas a nombre de Carla y Katy, así como la propiedad que corresponde a la segunda mencionada. Luego le preguntaban que de dónde provenían estos fondos y ella menciona que principalmente de la carrera artística de Gloria, apoyada en que no gastaban en jardineros, cocineros, limpiadores de albercas, de casas, limpiadores de casas, ni en representantes de relaciones públicas, ni en la mayor parte de los músicos, que a últimas fechas integraban el grupo musical de Gloria, puesto que todo lo mencionado, así como muchas otras actividades, las realizábamos personas dentro del grupo sin paga alguna por ello. Tampoco se gastaban en champús, enjuagues, ropa o artículos de uso personal. Carla nos platica que desde hace 20 años lo único que ha recibido ella y su familia son amenazas, hostigamiento, difamaciones por todo este tipo de información referente a las propiedades. Pero que ella lo único seguro que sabe es que todo esto es producto para desviar la atención de la verdad y que no es la primera vez que ella actúa de esta forma y nos recuerda que apenas el 8 de septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Gloria Trevi y su esposo porque desde el 2013 presuntamente ocultaron bienes y dinero a través de empresas fantasmas por cerca de 1.700 millones de pesos depositados a nombre de jovencitos de 21 años. Y aquí menciona que según las autoridades la pareja es dueña de Fiona Inmobiliaria, SADCB y Fuego con Fuego Representaciones SADCB las cuales operan como factureras y comparten domicilio con otras compañías incluidas por el SAT en su lista de empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS. Luego menciona que Infobae aportó más información que esta operación contra Trevi inició en el año 2015 y Carla nos dice que el objetivo es esconder todo. En el año 2000 ella recuerda que cuando llegó el momento de pagar los abogados de Sergio, Gloria y Mari ella firmó a sus representantes Alejandro Jaimes y Eduardo Suárez todos los documentos que le pidieron menos conexiones americanas porque le informaron que en ese momento se encontraba en un aparente litigio por lo que no se podía vender. También mencionó que no pudo cederle dos propiedades de Sergio en Cuernavaca pues solo tenía la posesión sin escritura. Y la casa de Mari, pues le informaron que en específico la mamá de Mari ya tenía el control de dicha casa también en Cuernavaca. En el 2002 también le informaron, bueno le informó el contador de Sergio y Gloria que había un fuerte problema legal con ese terreno y que si ella no se escondía podría ser llevada a prisión. Para ese momento dice que había pasado mucho tiempo de que habían sido liberadas, no tenía dinero y tenía una bebita que cuidar y proteger y que ni siquiera pasó por su mente pelear por ese terreno. El cual estaba situado en Monterrey y era una gran manzana. Después el contador le dijo que había logrado que unos abogados pelearan por ese terreno y lo único que ella entendió es que si ella le hacía caso a ese contador iba a poder caminar libremente. Y que quien realmente tenía ese poder legal era Nora Miranda. Y así es como se enteró en el año 2023, después de 20 años, gracias a las copias de ese juicio civil que se encuentran en el expediente de Chihuahua, de todo esto que nos platica anteriormente. Después nos va a platicar de las ganancias de conexiones americanas. Menciona que en el año 2001, Gloria Ruiz Arredondo inició un procedimiento civil derivado del vencimiento de un pagaré de 900 mil dólares firmado por Sergio Andrade con un interés mensual del 9%, fuera de toda lógica financiera, pues representaba más del 100% anual. Y ella ahora se pregunta si ese pagaré realmente existió o si se creó post facto. También los documentos que ella encuentra en el expediente muestran que los terrenos que tenían en propiedad conexiones americanas en la zona Contrim, al sur de Monterrey, y una casa que fue edificada dentro de ese terreno, se evaluaron en el año 2003 en 24 millones 800 mil pesos. Y que estos se ubican a poca distancia del Tecnológico de Monterrey, en una colonia exclusiva de nombre Altavista Invernadero. Y dice que para explicarnos mejor nos va a ser como una línea del tiempo. Y menciona, número uno, el 25 de enero del 2001, se demandó por la vía ejecutiva mercantil en el juzgado octavo de los civiles a la ciudad de Monterrey a conexiones americanas. Como que Carla quiere que nos quede bien claro que ella no se quedó absolutamente con nada y que todas estas ganancias de conexiones americanas tuvieron un trato diferente. Número dos, para llevar a cabo esta acción, la mamá de Gloria endosó el pagaré al abogado Rafael Ordóñez Vera. Número tres, es el expediente número y el juez 65 diagonal 2001 y el juez que llevó la causa es Abraham Guillén Sandoval. Cuatro, los primeros abogados de la mamá de Gloria fueron Arturo Urbina Cañamar y Patricia Martínez Flores. Cinco, por otra parte se asienta que yo, Carla de la Cuesta, el día 6 de mayo de 2002, en calidad de administradora única, nombré como nuevas abogadas del caso a Laura Margarita Pérez, Carlos Cabriales y Beatriz Olivia Flores Treviño. Y aquí menciona que nos aclara que nunca supo quiénes eran y que solo era parte de la estrategia que le hicieron creer que la salvaría de algo en lo que ella no tenía nada que ver, como que le metieron miedo para que ella actuara de esta forma, como que le dieron a entender incluso fuera, ya estando a muchos kilómetros de distancia, seguían con estos juegos mentales y con esta creación de escenarios. Le hicieron creer que si no hacía lo que este contador y estos abogados le decían, ella iba a quedar presa. Gracias. 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 Gracias.